...crearse los entornos con una línea y sin tratar de conocer las peculiaridades de un provider como es Amazon, una infraestructura. Que tiene ya el código, lo leo en cuenta, pero no tiene que pegarse. Ya está probado, se supone, la persona que ha creado el background file y las recetas, es el trabajo más duro tal vez, como estamos sufriendo. Esa inversión inicial de crear, de tener un chef configurado y un background file y crear el entorno, no tiene que pegarse con ese entorno. Y luego, esto tendría que haber puesto más grande, en una letra mucho más grande aún, los mecanismos manuales se acabaron. De hecho, nosotros solo tenemos la clave de Amazon para operar en producción y los clientes de App in the Chef, el equipo de operaciones demo. Los demás no, no pueden hacer mecanismos manuales porque no tienen ni los equipos para entrar a las máquinas. Haces tu commit, lo pruebas, tal. Es la filosofía faceta de plantar. Porque ahora mismo los entornos tienen muchos cambios manuales, no documentados, no han vivido todo esto. Voy a explicarlo así. Y bueno, eso tomamos un poco de tiempo. Lo voy a colgar todo, o sea que no os agobieis porque voy a colgar la presentación y el vídeo que viene ahora, que no lo vamos a ver entero porque es mirado. Es una demostración de cómo una vez que tienes el Chef configurado y apagar un file, lo que se tarda en crear un entorno y destruirlo. He puesto una situación típica en la que una persona viene de nuevas a la empresa y tiene que montarse el stack de desarrollo en su máquina. En su máquina o en el entorno de desarrollo de Amazon. Eso ya ha sido un gusto donde desarrollar. Entonces, lo que digo es que simplemente tiene que pedirle a su jefe de proyecto un zip con las credenciales de Amazon y los clientes de Chef. Bajarse el repositorio del BillBucket y hacer estos pasos. Me bajo el repositorio, copio en Bill.chef las credenciales en este ficherito sobre que añadirlas. Las hablan de pronunciables, en una escena empresa. Copio lo demás, tal cual, los pimpé, los credenciales en mi .chef, en mi home, en este caso. Esto lo hemos hecho para que tengamos un solo sitio donde tengamos todas las claves. Si yo participo más de un proyecto, tres proyectos, pero no, todo centralizado. Me instalo en la gema de AWS, la de Unibus y la de Batchel, que es la que estoy viendo de falta. Y ahora lo van a ganar, el improbider, que en este caso lo va a hacer. Veréis que aquí indico el entorno. La manera de que Chef, dentro del mismo proyecto, distinga por entornos, es con una variable de entorno. Esto es una variable de entorno de mi entorno, del usuario. Entonces, él, metiendo esta variable, en el background file la vamos a poder tratar. Con lo cual, nosotros vamos a aceptar, además de paso, solo valores que consideremos oportunos. A lo mejor yo quiero que, o sea, solo quiero cuatro entornos, cuatro entornos y un pro y tal. Y solo van a poder crear esos cuatro entornos y el background file, el background file, que se dice que ese entorno no es uno de esos que traes tu casa. Entonces, podemos manejar diferentes entornos dentro del proyecto. La única restricción es que no puedo tener, por ejemplo, un entorno de desarrollo en Amazon y otro entorno provider. O sea, en cada entorno tiene que estar en un provider, no en más. Es una restricción que hay en la misma base. O sea, yo no puedo tener los entornos de desarrollo y me encuentro todos dentro del mismo proyecto y otro en la base. Y luego, bueno, en la prueba que he hecho, se instala un pedido a wiki, que tengo yo por ahí, aprovechando. Y se instala el, esto está en mi GitHub, que es disponible. Y para la prueba, bueno, en vez de cambiar el DNS, cambiar el etcj, simplemente, para ver que se ejecuta en esta URL el sitio. Lo que hago es que en el background file aprovecho para, tenemos una receta que en un bind, en un DNS, o sea, registra la máquina con un nombre. Por lo cual, aunque cree y destruye, siempre va a tener el mismo nombre. Entonces, vamos a manejar los simples bordeles. Y, quizás, en las IPs. Va a crear un webserver con un virtual host, que va a tener esta dirección, que es un atributo del MyNet. Bueno, y luego he puesto, para tratar la carga de base de datos, un atributo que si está a cero, no carga nada en la base de datos, y eso se hace manual. Bueno, en muchos casos es mejor. Para encontrar manualmente, pero si se lo pongo a uno, va a ir a un paquete S3 y va a coger el SQL que hay ahí, que yo le he puesto el nombre en el fichero de environment de chat también. Y va a ejecutarlo en la base de datos. Y esto es, una vez que tengo ese entorno creado, como duplicar ese entorno con el entorno. Bueno, una vez que tengo el primer entorno creado, que hay que crear un segundo, es bastante sencillo. Al final es, qué es de lo que se trata en el vídeo. Una vez que tengo este fichero, sobre todo he cambiado los atributos. Yo le voy a copiar el fichero JSON con otro nombre, el del nuevo entorno. Cambio el ID de ese entorno. Esto es un JSON. Se puede hacer tanto en Ruby como en JSON. Estos ficheros. Eso ya depende de cada uno. Es más potente Ruby porque hemos sustituido los parámetros. Cogiendo de databars o de atributos de Chef, los entornos. Pero, con esta demo, hay que cumplirse. Y con cambiarle el ID y los atributos que sean valores, valores que tengan que cambiar porque es un entorno distinto. Solo tengo que añadir en el bucle que yo permito los dos entornos el nombre de ese nuevo entorno. Todo esto se puede ver en el vídeo tranquilamente en casa y de hecho invito a ello. Porque si no se me hace muy largo. El otro detalle es que para todos los passports yo utilizo databars. ¿Por qué? Porque se pueden encriptar. Los atributos en un orden se pueden encriptar. Hasta donde yo he probado. Pega, entre comillas, que los databars no son globales. No distinguen entornos. Entonces, yo lo que he hecho es simular, como se puede anidar, en diferentes niveles. He creado un databars que se llama Secrets. Y dentro de ese databars he creado otro nivel con un databars en el vídeo. Se llama como la receta PHP-APP. Esta receta en general, por ejemplo, con el nuevo PHP y cualquier base de datos. Y luego he creado otro con los usuarios específicos de la base de datos. En este ejemplo. Próxima escuela, donde sea. Y luego el databars y el ticket. Este es el vídeo que colgaré en YouTube. La presentación que colgaré en real enlace. No lo vamos a ver porque son diez minutillos y se hace un poco largo. Y luego nada, os invito a mirar estas referencias, que son las que yo he usado. Principalmente el libro del propio autor. De Nietzsche Hashimoto. Que está bastante bien estructurado. Para empezar de cero. Explicando todo. Y lo he visto bastante sencillo. Esto también lo he resumido en un post. Un poco más detallado. Con todos los cuadransfer enteros en código documentados. Y luego, este es el repositorio del autor. Que hay bastantes cosas interesantes. Esta es la dirección de Baganaco, la versión de la sintaxis. Y luego estos son un par de posts que me han venido muy bien para integrar Baganaco y Chef en Amazon. Esto es un mensaje que quiero que quede muy claro. Por si no, ya queda claro de los cambios manuales. Y aprovecho para dar un resumen de todos los nuevos enlaces del grupo. Porque como hay un poco de día ahora con esta escisión. Hay varios urls de varias cosas con Twitter y algunos enlaces tan tragados y tal. Bueno, esta es la información que ahora mismo está activa en el grupo. Y esto es todo. No sé si tenéis. Aplausos. Y en cuestiones estaré encantado de responder. Yo y mis compañeros de Bbook están aquí muy callados. Bueno, pues la primera sería... ¿Vosotros usáis y qué os parece? Es una opción. O sea, nosotros estamos montando desde cero una empresa que no tenía absolutamente nada. Nada cambios manuales. Absolutamente todo hecho directamente por los trabajadores. Y una empresa que ha crecido muchísimo y que ya no puede trabajar. Puedes trabajar con el MES 1 o 2. Pero si no se convierte. No. Y lo mejor, sobre todo el tema de la integración de la gancheta, es el hecho de que podamos algún día integrar la familia de total llamando ayuda al box y generándote el mismo entorno. Eso para nosotros es increíble. Porque ya es ponerle a trabajar a alguien. Incorporas a alguien y tiene su entorno. De estar 5 días, terminando tú 3 días para enseñarle todo, etc. porque, no, porque todo el mundo... Tenemos incluso otro proyecto que es, en el futuro, también poner nuestras máquinas de desarrollo. Un CPU que tenemos con un Sense Server. y probaremos también el inplante de Sense Server. Y sobre todo. Pero eso, todavía lo que estamos haciendo... Luego lo que te iba a comentar, ¿has probado a meterle un proxy caché tipo squid en tu red para que te vaya cacheando todo lo que vaya? No, todavía no. Es una tarea pendiente. Yo espero que lo he estado utilizando para descargas, bueno, para repositorios de paquetes y demás, para acelerar un poquito la descarga ahí. Sí, va bien. En serio, es que la primera prueba que he hecho para montar en mi máquina el entorno, es que al tener el server nuevo apc de Amazon, y nada más tener que pasar por un túnel por code, que es el pdc que vaya ahora, y de ahí andar el santo a nuestra red. La sincronización de las cookbooks, que tardaba, que aquí en Amazon tardaba, no sé, 30 segundos, porque se bajan a mi workingstation, me están montando en mi ordenador, el virtual box, pasaba a no solo tardar, no sé, como en el orden de 10 minutos, sino que se cortaba en más de una ocasión y tenía que ejecutarlo, aunque por suerte, como que va cacheando todo lo que se baja, por lo menos empezaba a bajarse desde donde había quedado. Entonces, está claro, que para montar y no caer los entornos, tenemos que cachear todo lo posible, por lo menos las cookbooks, que yo lo he botado de fondo en mi ordenador, y para lente del Nexus, que estamos en el pasado. Sí, porque tenemos flashlists, digamos, todos los artefactos, guardamos en mi ordenador. ¿El Nexus es donde el cache este de objetos Java? Sí, bueno, no solo Java. Ahí nos puede dar los dos de mi compañero que se conoce. Sí, es que bueno, otro comentario que nos preguntaste de esta experiencia, es que bueno, todos estos son niveles de atracción que empiezas a combinar con otras cosas, y al final lo que puedes lograr es bastante bonito, por decirlo así. Nosotros, aparte de todo esto, pues lo integramos con Maven, los repositorios Maven y Jenkins, para automatizar todo lo que es el proceso de desarrollo del software, de forma de que, como si fuese una línea de producción exacta a una fábrica. Están los programadores vendiendo código en el git, el Jenkins está cogiendo ese código del git, está construyendo este facto que va poniendo en una librería, como si fueran cajitas en un almacén, y luego tenemos los entornos que con Chef están copiando esas cajitas y desplegándolas y probándolas automáticamente. Todo esto, una de las cosas que hicimos fue que unos entornos que llamamos integración, integración continua, que a través del mismo Chef, con la receta de Chef Client, tú le puedes decir que un Chrome ejecute el provision casi a lo tiempo. Entonces, estos entornos de integración, por ejemplo, cada dos horas, ejecutan en producción completo, y las recetas las hemos hecho para que se conecten al repositorio Maven, y comparen si hay nuevos artefactos, que el Chef Zoom sea nuevo. Es decir, hola, tengo una nueva versión del snapshot del software, porque ya no ha habido commits hace media hora, o sea, un programador hace un commit, o sea, el Jenkins crea en algún momento el Watt, y el Chef lo coge en algún momento, y ese código que subió el programador sin él hacer nada, al cabo de una hora y media, está desplegado en un entorno, y se está probando automáticamente, y están lanzando alarmas, y falla o no falla. Entonces, bueno, es todo eso de la automatización, no solamente de la configuración del entorno, sino con toda la producción, y empieza a armar como las quesillas ahí, y la verdad que, es decir, que se lo puede lograr automatizando todo esto, porque manualmente, es imposible. ¿Una pregunta más? No sé si es típico, no sé. Bueno, ya ahora de esto, o sea, que... ¿De cuántas máquinas estamos hablando, en producción? Pues en producción, pues... No sé si es típico, 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 no sé si es típico. O sea, Amazon todavía, sí lo usáis. O sea, para hacer... O sea, el departamento o desarrollo... Sí, te despega... El desarrollo es el local, ¿y el resto lo voy a contar? Bien. ¿Ocha tenéis... Dos departamentos que provisionan en Amazon, uno es QA y otro es Interlación Contrisa. No. Más o menos, yo como desarrollador, provisiono mi directo, todo el MySQL y todo eso, de forma que puedo hacer código y probar directamente en mi local, probar que los cambios que estoy haciendo realmente funcionan. Cuando veo que funciona, algún comité es eso. Y ya me olvido. Yo como programador, ya ese es mi trabajo. Luego, en la integración continua... ¿De cuántas máquinas? Hay unas máquinas que siempre están en la tab y van cogiendo los últimos bits y los van desplegando automáticamente. Eso ya está. Eso ya está. ¿Y cuántas máquinas en Interlación Contrisa? Ah, bien. Estas son dos máquinas, o sea. Vale. Una capa de aplicación... Bueno, en cada proyecto, si tenemos un servidor web dentro de mi SQL, pues hay una réplica, eso es una integración. Una réplica de SQL y una réplica de esa gestión. En este caso no estamos hablando de nada muy complejo, o una capa de aplicación. No, pero me refiero a decir... ¿Tenemos X proyectos? Comparando que vosotros en la empresa tuvierais que mantener un parque de equipos para hacer las mismas pruebas, el ahorro de costes, lo que estoy realmente pensando. ¿Qué os supone poder hacer integración continua arrancando y matando una máquina nada? Exacto. O sea, ¿cuántos procesos de integración continua arrancando? Esa es la pregunta. No, ¿cuántas máquinas? Sí, en este caso, o sea, en torno a la integración de dos máquinas están encendidas 24 horas por cero. Sí. Podríamos parar por la noche, por ejemplo, porque no viene el caso de estar haciendo... Pero no lo hacía. Pero... Como está diseñado, la idea es que puedas instruir y recrear todo y vuelves como... Por proyectos. ¿Sabes? Que cada proyecto fuera una integración continua independiente. Claro. Sí. Sería muy costoso hacerlo cada dos horas, como lo hacemos nosotros. Pues lo hacen una vez por la noche, ¿no? Entonces, ¿qué harías? Hacen un barrio automático que se ejecuta con... Y eso que crea a las 50 máquinas, vamos a decir, el que hace los test allí, genera un reporte y hace un más grande destroy de la caca. De hecho... Y en los días, en la mañana, tiene un reporte de cómo fue la integración de ese día. De hecho, es una mala pregunta porque ahora estamos haciendo el plan de los test que nos deben aprobar y ahí decidiremos cuándo apagamos las máquinas, cuándo destruimos, porque es lo que estamos, cómo vamos a hacer ya para hacer producción desde todos estos entornos. Estamos ya en la fase. Hay los costes y cortar a parados cuando veamos que echar el ventable y dejarla encendida ese punto de pillar un trozo dentro de las páginas, destruirla. Y... 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 Y realmente las reservas no se le dan. Y... 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 La producción es una copia exasiva de producción, que tiendes a hacer una cava de cada una cava de maquina de cada una versión para integrirte previo no sé qué o miles de cosas. ¿Pero producción de un entorno la tenéis en abajo? No, 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 justo ahora estamos trabajando en fábrica de este y... ¿Pero ya sabéis como que si quisierais desplegar con un dispositivo en producción, se podrían adaptar? No, 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 no. No, 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 no. Y el tener la máquina haciendo eso por la noche antes que tú estás en casa es un recibo peligroso. Porque a mí me han pasado bastante veces cosas que funcionan en torno a desarrollo y luego en producción no, o sea, a lo mejor tienes varios desarrolladores y cuando se hace y se trata continua de pronto choca un commit con otro, no, no sé. Bueno, es que precisamente, la integración continua no te va a dar el CUA, lo que te da es el FE y el FAS O sea, sería algo que realmente porque un desarrollador hizo algo que es un consistente control y se hizo un BIC Lo que quiero decir es que lo que me parece peligroso, me parece que a lo mejor me he tenido mal que tener ahí unas herramientas que hacen la integración continua por la noche, última hora, cuando todo el mundo está en cajitas Sí, pero solo en el entorno de integración es el CUA Claro, o sea, nunca ha llegado a producciones Funciona o no funciona, o lanzas unas pruebas automáticas que realmente recorrerán el 80% de la funcionalidad de lo que sea que hay ahí Automatizado con Silenium o con su ayuda de lo que sea Y entonces te sale un informe y durante la noche he hecho 10 pruebas y este es el informe de las últimas O sea, pasa a producción, nosotros siempre hacemos un despliegue igual que hemos hecho a los otros entornos en STELLY Y hasta que no se certifica por el cual, que ese STELLY no está bien, no se hace ese mismo, ya automáticamente lo produce O sea, ese es el paso, pero sí que él tiene que ir un operador y decidir pagar el productor Otra cosa bonita de Vagran, en el proyecto anterior usaba muchas pruebas de Vagran Y una de las cosas era que cada que había creado un entorno, se tardaba más o menos algo, algo no salía bien O sea, cuando venía marketing y decía, es que nos vamos a una conferencia, no se que, queremos hacer unas demostraciones Pero queremos un entorno para nosotros que nadie vaya a tocar eso Entonces alguien tenía que ponerse y pasarte un día ahí probando de Vagran Es como una sustitución de Opsworks que puedes utilizar en el local Lo que te permite levantar un entorno entero o solo colisionar y meter el código Yo no quiero volver otra vez a instalar todo y el Tomcat y lo que sea Y no suelo ponerme igual Eso es lo que se hace en el vídeo del servilio, lo que he puesto, que se verá Lo que hago es, a partir del entorno de lo que he creado, yo voy a poner un entorno que he bajado un vídeo Y el vídeo tratará sobre cómo se crea un entorno una vez que ya existe un controlante Dentro de ese proyecto ¿Más preguntas? ¿Cañas? Ya pasamos el vídeo ¿O cañas? Una última cosa Una última cosa Antes de iros Voy a ir a lanzar mi compañía por cierta ya Estoy buscando a una persona DevOps Junior para mi equipo Así que si alguno está interesado en experimentar todo este bonito mundo Pues me lo puede comentar, por las vías que quiera Que le he puesto en los datos en la presentación Es un perfil para una persona que tenga conocimientos de todo esto, pero no profundos Y quiera formarse y participar en esta creación que estamos haciendo Entonces estaría en mi equipo y por supuesto aprendería todo esto prácticamente cero Pero se piden los conceptos más ricos de las cosas del día a día de desarrollo y así todo Pero no especialmente, o sea, no pasa nada si nunca es desplegado el chef ¿Tienes un puesto un poco de junior? Sí, hay que pensar, no os voy a engañar No es un puesto que queréis hacer ricos porque es un puesto de junior Y nos pedimos experiencia y damos la formación a cambio A los amigos, que significa que a cada vez terminas la carrera de los milímetros Y ya no solo vosotros, sino el señor Perciel que esté empezando Nos podáis estar ya muy bien Bueno, ya no os ponéis a tomar que más Muchas gracias, muy bien